Nos colamos en el ensayo general de un musical sobre los Beatles. Un espectáculo 100% extremeño que está de gira por toda la geografía nacional. Diez personajes y 20 fragmentos de canciones de la mítica banda para hacer un repaso de su trayectoria en tono de humor. Let It Be no pretende ser ni un documental ni un tributo Beatles. Es un musical con una historia propia, muy divertida, y en el que las canciones de los Beatles van a venir a cuento, no están metidas ahí con Cazador, pero ya digo, no es un tributo ni un documental sobre los Beatles, una historia totalmente distinta que merece la pena ver. Queremos que enganche tanto la historia como la música. ¿Y tú quién eres y qué haces ahí? Ah, pues yo soy parte del grupo, soy animador. El animador, a la chico. Vaya, vaya, vaya. Este grupo es una caja de sorpresas. Pero para sorpresa la que tenemos nosotros a continuación. A ver, las chicas, muy monas, por cierto, pero lo único que han hecho hasta ahora es coros y queremos que canten una canción ellas dos solas. Pero eso no es lo que teníamos preparado para hoy. Pues mi papel en el musical es el de Paul, que es el prota, y da circunstancia de que me siento súper identificado con él, porque se trata de un chico que tenía un tributo a los Beatles, un grupo de tributo a los Beatles. Es un músico que no tiene demasiado éxito y se ve obligado a hacer un viaje en el tiempo que sale mal. Por lo que el viaje en el tiempo es lo único que me coincide con mi vida. Me siento súper identificado. Fanático de los Beatles, un enloquecido de la música, así que me ha resultado bastante fácil meterme en el papel. ¿Por qué Los Beatles? Porque es una banda que mi padre afortunadamente me presentó desde bien pequeñito. Yo con cinco o seis añitos estaba cantando canciones de Los Beatles. La primera canción que aprendí a tocar, digamos, bien a piano fue Let It Be. De hecho, así se llama el musical. Es mi canción preferida. Y tal, entonces no podía ser de otra cosa. Yo interpreto a Sara, soy uno de los personajes principales. Ella es una persona muy nerviosa, con mucho carisma, muchísima personalidad. Una chica que tiene muy claro lo que quiere. Para mí ha conllevado más tiempo, es aprenderme las canciones, todo el tema de la música, de las voces. Pero vamos, que es un orgullo y una maravilla poder cantar estas canciones que son tan bonitas y tan maravillosas y que seguro que va a gustar mucho a la gente. La escenografía en sí es sencilla porque realmente no necesitamos algo muy elaborado ya que simplemente, como podéis ver, batería, los instrumentos y tal, ya rellenan completamente el escenario. Entonces tenemos varios escenarios distintos que van ahí arropados de una proyección. Hago proyecciones con proyectores de 20.000 lúmenes láser que tienen mucha potencia y tal. Y va a estar muy integrada la proyección en la escena ya que gracias a ese videomapping vamos a poder cambiar de unos lugares a otros totalmente en un abrir y cerrar. En este musical interpreto dos papeles Michelle y Yoko hago de buena y de mala que como actriz, pues es un regalazo que yo estoy súper agradecida porque muelo un montón. El ser un musical producido en Extremadura me llamó mucho la atención porque a mí me encanta mi tierra y también como extremeña pues es un orgullo que haya compañeros que sigan y que se animen a hacer cosas que normalmente está visto solo pues Madrid, Barcelona, tal y como que me encanta por eso porque tienes también mucho en común con tus compañeros todos extremeños une más. Así que tú eres Paul vaya, vaya. ¿Y ustedes? Uy, sí, ¿dónde están mis modales? Yo soy Yoli Cobos. Hola, Yoli Cobos. La intención es recorrer pues todos los sitios de España donde quieran visualizar este musical. De hecho, tenemos ya pues varias capitales concertadas Zaragoza, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Córdoba, en fin. Hay ya varias capitales cerradas y estamos a la espera de ver algunas más. Y lo que más interesa a la gente creo, a la nuestra por lo menos que vamos a estar en el mes de marzo Mérida, Plasencia, Cáceres y en abril posiblemente ya casi seguro en Don Benito. ¡Suscríbete al canal!